Mi amigos ya les hemos avanzado que el programa anaba a ser toda una obra d'art comenzando por la portada y en la presentación de este gran libro. Pues tenemos así al gran pintor y amigo de la casa, Enrique Zenís Oliver. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Un placer recibirte una vez más en Revistas de Sociedad, que ya sabes que es tu casa. Más o menos. Claro que sí. Y también, como no, David Phillips, ¿qué tal? Muy bien. Representando del artista. Muy bien, gracias. David, un placer también recibirte. Un placer tener aquí con nosotros. Un placer estar aquí con vosotros. Como siempre, en Revistas de Sociedad. Bueno, se presenta, amigos, ya que David es extranjero, pues vamos a intentar hablar en castellano para que podamos llevar todo a mejor puerto, ¿no? Igual se nos escapa algo. Aunque tengo que decir que me ha dicho si hablas en valenciano lo entenderé casi todo. Pero bueno, vamos a hacer las cosas fáciles. Claro que sí, David. Enrique, un libro que recoge los últimos 20 años de una gran trayectoria que es la tuya. Y aquí lo tenemos, por fin. Hay que ir y comprarlo. Claro que sí. 20 años de trayectoria no son nada fáciles de contar. Bueno, cuando uno tiene a cierta edad 20 años, no son nada. Hombre, no son nada. Sería fácil 20 años, pero supongo que aquí recogerás un millón de experiencias tuyas, tanto personales como profesionales. Personales me las guardo yo. Las profesionales están ahí. Bueno, Enrique, este libro tiene el tamaño de un vinilo. No es un disco, pero prácticamente abriendo las hojas sale música. Son 260 páginas. 228. 28, bueno. 258 páginas de obras a todo color de Enrique Stenis Olivero. Sí. Hay poco escrito, son solo mis cuadros, más o menos. Los escritores lo han hecho muy bien. Y se dice muy poco de mi vida privada, pero sobre todo de mis obras. El libro se presentó la pasada semana en el Palacio del Marqués de Campo, un marco incomparable, inmejorable, con inmejorable compañía también, Enrique. Cuando regresé de Estados Unidos fue donde hice mi primera exposición. Aquí una gran exposición que hice en ese museo, pero no estaba de la forma que está ahora. Toda la parte noble de arriba era donde tenía la exposición, o sea que la cogí todo el primer priso donde el otro día hicieron la... Y también editaron tu primer libro. Sí, también. Que era la obra un poco retrospectiva desde hasta el 93. Y este nuevo libro es de 93 más o menos hasta el 2014. ¿Qué fue? Bueno, todo un éxito de convocatoria. David. Pues muy bien, estoy muy contento. Tengo que dar las gracias a Marín Benito y a Pedro Artil que nos ayudó mucho en conseguir el sitio, el Museo del Ciencias. y fue fantástico porque la sala donde hemos hecho la presentación del libro era una sala alargada con unos cuadros impresionantes en cada lado y enormes que tienen mucha historia también y la presentación fue muy bien. Los tres escritores que escribió sobre Enrique y sus obras en el libro estaban presentes y hablaron ellos también. que esas palabras sí que no se las lleva el viento porque vamos, son palabras muy autorizadas, ¿no, Enrique? Absolutamente. ¿Las palabras de este señor o de los escritores? Las de ambos, las de ambos, por supuesto, pero grandes amigos y personalidades y autoridades en el mundo de la cultura en las que fueron a la presentación y hablaron en favor de ellos. Bueno, ¿qué quieres? ¿Que hablen mal? No, faltaría más. No pueden hablar mal. No, faltaría más. Bueno, fue un libro que realza el trabajo de los últimos 20 años de la carrera de Enrique Asenis, Oliver, un trabajo, 20 años de trabajo donde será muy difícil a la hora de ponerse a realizar, a recopilar y a contar qué es lo que has pintado, ¿no, Enrique? Pues sí, sobre todo últimamente estoy metido en un jaleo con la Politécnica del cual hice un mural hace 15 años y todavía no lo han puesto pero creo que están en ello ya. Hemos oído hablar de ese mural, del mural de la controversia porque hace, bueno, muchísimo tiempo, como ha dicho Enrique Ginez. Hace 12 años. Oliver, y David, también sabemos que la semana pasada has estado haciendo algunas gestiones para ver qué ha pasado con ese mural. Muy recientemente tuve una cita con la Politécnica y me invitaron para ver el mural en el estado porque tuvimos preocupaciones que tantos años enrollados se pueden hacer daños, esquemar, arrugar, lo que sea. Entonces, me invitaron para ver el mural y fui a ver el mural y estaba todo ahí, todos los pactos que deben estar y que yo quería comprobar eso también que estaba ahí entero. y ver el estado del mural y realmente estoy bastante contento porque había muy bien cuidado el mural. Unos pocos sitios hace falta retoques, está un poco escamado en las juntas y lo que me preocupa más es hay unas arrugas como si fuera hacia aguas que en el momento de montar el mural creo que tienen que planchar o algo pero ya hablaré con ellos sobre el tratamiento del mural pero está muy bien cuidado y van a montarlo eso es lo bueno. Esto sin duda es una gran noticia para todo el mundo no solo para Enrique Zenís sino para todo el mundo porque lo podremos ver. Sí, aparte de eso es que me pagaron y entonces lo pagamos entre todos porque yo pago muchos impuestos y entonces lo pagamos entre todos y yo creo que es para montarlo ¿no crees? Claro que sí Estamos hablando de un mural de grandes dimensiones Sí 200 y pico 200 metros cuadrados Bueno actualmente un poco más porque el plan original era de 200 metros cuadrados pero había un trozo que no había contado en el diseño original y al final el arquitecto ha dicho señor Zenís tienes que hacer algo ahí y es unos cuantos metros más de más de 200 metros cuadrados de una pintura de un mural de Enrique Zenís Oliver que llevan más de 15 años en el ostracismo olvidados Y en el libro olvidados no porque yo no me olvidé jamás Tú no Enrique pero si no los podíamos ver es que realmente estaban escondidos Pero en el libro el parte final del libro está dedicado al mural que hay unos cuantos fotos y imágenes de mural y hablan de bueno un escritor Carlos Morinillo Morinilla Morinilla escribió un artículo que salió en las provincias y es muy bonito lo que escribió y las sandalias del pintor y toda esta parte al final del libro hay imágenes del mural de la Politécnica ¿De qué estilo diríamos? El mío El tuyo Isaac Neorealista Sí, pero de cualquier forma Neorealismo porque realismo la gente pregunta ¿Eso es hiporealismo? Y no porque hiporealismo es como si fuera una foto que es exacto está perfecto y muy bien hecho pero Enrique tiene este realismo pero con mucha imaginación entonces es realismo pero con la imaginación de un genio Muchas gracias Estamos viendo Imágenes Aquí tenemos imágenes del mural que es la que estábamos viendo hace un momento en antena No sale todo el mural ahí porque hay unos partes que son muy bonitos que no están ahí incluidos Claro, porque 200 metros cuadrados no caben en este libro No caben en un libro Sería un libro dedicado al mural casi Exactamente Claro que sí ¿Qué destacarías de este mural? ¿Qué destacarías? Aparte de que lo has pintado tú No, bueno Ya me estás conociendo ¿No? Hombre Date cuenta de una cosa yo lo que hice es valencianos a volar y entonces yo creía que ponía estamos los valencianos llegando queremos llegar arriba del todo ¿No? A nuestras metas y entonces eso es lo que yo quería exponer puedo expresar ¿Alguna anécdota Enrique mientras pintabas este mural? ¿Alguna anécdota curiosa? ¿Qué te sucediera? A mí anécdotas me sucedían cuando tenía 20 años pero cuando tenía cuando tengo ahora los 70 y 200 no Enrique tenemos imágenes y declaraciones de algunos de los asistentes a la presentación de tu libro y a mí me encantaría verlas no sé a ustedes supongo que también vamos a verlas Considero un hombre impresionista porque sus cuadros se salen se salen un hombre con una fuerza increíble porque tiene cuadros atrevidísimos y luego un hombre muy de su tierra porque en muchos de sus cuadros está la señora Me parece maravilloso porque es un artista es un artista para su obra y es un artista para su libro ¿Qué más podemos pedir de él? Disfrutar de su obra y de su libro me parece que es maravilloso Yo para mí Enrique es una persona que estoy de acuerdo con Mayren que ha demostrado lo valenciano que es lo que ama su tierra y el amor que tiene por ella la prueba que la identifica con las señeras pero al mismo momento es súper vanguardista entonces a mí esa mezcla es la que más me gusta de él me encanta como lo hace Me ha parecido fantástica y sobre todo un libro de una categoría como él merece fantástico es un gran pintor una gran persona y ciertamente muy trabajador Aquí están las declaraciones de algunos de los asistentes Enrique imagino que muy satisfecho ¿no? Hombre, claro además son todos amigos y siempre que les digo venir vienen Bueno y tanto que fueron porque aquí tenemos más asistentes vamos a verlo también Es que todo el mundo adoramos a Enrique Enrique es alguien que logra constitar a pesar de su enorme talento de que es un pintor de un prestigio internacional con una proyección enorme consigue que nadie le tenga manía ni nadie lo odie y todo el mundo lo adore por su enorme capacidad y calidad humana La obra de Enrique es una obra como fuera de todos los tiempos que utiliza lo moderno porque es un hombre de nuestro tiempo pero sus hechuras son de una formación muy clásica y muy sólida es un magnífico pintor que expresa como uno de los ponentes dijo deseos contempla digamos desde su inicio o digamos la etapa más importante porque como bien sabéis él ha residido muchísimo tiempo en Estados Unidos y entonces él ha querido de alguna manera recopilar todas sus obras desde los inicios hasta el día de hoy Era lógico que a la llamada de él acudiéramos todos porque además que el libro que ha presentado es fantástico yo tengo también su primer libro y este es el segundo y la verdad es que no sabría elegir cuál de los dos me gusta más porque tiene obras impresionantes una pintura fresca colorista luminosa tiene vida o sea tiene movimiento miras un cuadro de Enrique y lo estás viviendo es algo especial que le deseo una larga vida que siga pintando que nos siga haciendo felices y que podamos disfrutar de él por mucho tiempo La fuerza La fuerza y transmite muchísimo una delicadeza interior él dice como han dicho en la presentación que le gusta mucho el desnudo y es que cuando ves un desnudo les falta movimiento o sea ves la musculatura la piel la textura de la piel todo una preciosidad todo yo lo quiero mucho se nota que siga pintando como pinta queriéndonos como nos quiere a todos y siendo un hito en Valencia Así tenemos una de las imágenes de este gran lliebre Enrique Sinís en La Reina Sofía Enrique es un placer tenerte aquí una vez más se nos acaba el tiempo ya sabes que el tiempo en televisión corre más rápido de lo que pensamos y de lo que esperamos y de lo que queremos a veces David pero bueno la enhorabuena por este gran libro y sobre todo como también han comentado en algunas declaraciones por llevar el valencianismo por bandera en tus obras Sobre todo porque siempre fui muy valenciano en Estados Unidos y en todas partes date cuenta de muchos años estado en Estados Unidos y nunca dejé de ser español y valenciano como valenciano y español como ha de ser como ha de ser Enrique Sinís muchísimas gracias David Sinís muchísimas gracias a venir un placer vamos a buscar la primera pausa para consejos publicitaris y tornamos rápidamente porque tenemos un programa ben carregado hasta ahora